Vale, me voy a relajar, me voy a relajar ¡No puedo! Por fin se estrena el trailer de It's 2 He estado esperando esto demasiado tiempo Y es que teniendo en cuenta que la película se estrena en septiembre No entiendo por qué han tardado tanto en subir el trailer Aunque esto es cosa mía Yo supongo que querían esperar un poco a que pasara el estreno de Avengers La cosa es que ¡Necesito que lo publiquen ya! En el momento en el que estoy grabando esto aún quedan unos minutos para que se haga público el trailer Y yo estoy ya, bueno, ¿qué te digo yo? Andy Muschietti entiende muy bien el universo de Stephen King Y teniendo en cuenta lo difícil que es adaptar un libro como este que tiene 1500 páginas La verdad es que se hizo muy buen trabajo en la primera película Aunque yo espero que la segunda sea un poquito más oscura Bueno, mucho más oscura porque la verdad es que el libro es muy oscuro, oiga Bueno, acaba de hacerse público el trailer y yo estoy muy, muy nervioso Espero, por favor, que no me decepcione Nah, seguro que no Venga, chicos, vamos a ver esto juntos 5, 4, 3, 2, 1 Ah, esa es la casa de Beverly cuando era pequeña El poema de Ben El poema de Ben Oh, qué bonito Mírala, mírala Ahí la llevas Eso que ha sido ¿Qué ha sido eso? ¿Un baile de Fortnite? Le pido disculpas Hace muchísimo calor en esta época del año No se preocupe A veces da la sensación de que uno se muere Me encanta Jessica Chestein ¿Qué pasa? Uy, qué mal rollo de señora, ¿no? Uy, qué mal rollo de señora Oye, me mola, eh Me mola Bueno, bueno, ya Ahí lo llevas Señora Kirsch Al circo Claro Está en bol Está en bolas Este, este es igual que Pennywise Lo pone ahí Pennywise ¿Qué? 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 Eso es lo que le decía el padre ¿Sí o no? Wow, tío El reencuentro del club de los perdedores queda inaugurado Brutal Podemos hacerlo, pero debemos estar unidos La estatua de Paul Bunyan Ojo con esto ¿Y ese circo? ¿Qué? ¿Qué? Espera, espera, espera ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Hola Que mal rollo de payaso Queda mucho para septiembre, oiga Bueno, he visto el tráiler ya como unas cinco veces Y el resumen es que vaya pedazo de tráiler No, vaya pedazo de película Porque es que eso se nota Cuando ves el tráiler sabes más o menos cómo va a ser la película Y esto va a ser un pedazo de película Y se ha acabado O sea, necesito procesar bien todas las imágenes Porque seguramente haya mil detalles que no he visto Así que este fin de semana voy a estar mirando bien todo al detalle Para subir todo al completo Me ha llamado la atención Esa feria que me recuerda un poco al festival del canal Que lo mismo, sí, que lo mismo, no Verás tú La niña que sale al final Que de momento no tengo ni idea de quién es También he visto algunos cambios del libro Pero no sé qué se ha parecido Pero a mí por lo menos Me ha parecido Brutal Y qué mal rollo el payaso Yo creo que en toda la película anterior No hubo un solo plano que me diera más miedo Que el último plano del tráiler de I-2 Que ya es decir, oiga En fin, chicos Apoyad este vídeo con un buen like Para que suba pronto el análisis al completo Ni vengadores ni naos Comentadme las cosas que queréis que analice del tráiler ¿Vale? Que os estaré leyendo ¡Adiós, hermosos! Si os habéis quedado con ganas de más Podéis ver estos vídeos Y si os gusta mi contenido No dudéis en suscribiros Además dicen que si le das like a este vídeo Tú flotarás también ¡Nos vemos en la próxima locura!